¿Qué pasa con Jujuy? La gran cantidad de efectivos policiales y que realmente han sido muy violentados, quemadas sus cosas, etc. Pero bueno, vamos a tomar un poco la cuestión de cómo está en Buenos Aires, porque en Buenos Aires se fue, digamos, con cuatro puntos. De pedir la inconstitucionalidad de la reforma, de pedir la intervención de nación hacia la provincia de Jujuy, el cese de la violencia, digamos, de la violencia, la persecución, el armado de causas, etc., que eso deje de existir. Y por el otro lado, pedir una ley de la propiedad comunitaria. En esos cuatro puntos se fue con ese propósito, propósito que todavía no se ha logrado, porque las instituciones realmente son muy racistas, nos han cerrado las puertas, no nos han atendido. Sí, vamos a decir que sí se logró, digamos, hacer algunos diálogos con derechos humanos. Se logró con dos bloques de diputados, que fue el Unión por la Patria y el Frente Izquierda, cuando sabemos que los bloques son un montón y solamente que se logre una conversación con dos. También nos parece como un poco, digamos, largo y un poco de decir, a ver, cuándo se van a escuchar, cuándo nos van a escuchar y de qué lado están, ¿no? Porque esto también marca un posicionamiento político, un posicionamiento de qué lado están. No se declaran, digamos, en contra de la reforma. También se hizo un diálogo con el presidente, el cual hoy se iba a dar otro diálogo, pero bueno, ya me avisaron los hermanos que se pospuso, así que también eso, ¿no? O sea, como la verdad que estamos como un poco cansados, digamos, de tocar las puertas, de ir por un lado, de ir por otro lado, y que no se obtenga ninguna respuesta favorable, una respuesta que digamos, bueno, podemos volver con algo hacia nuestras comunidades, ¿no? Todo es, sí, un diálogo, presentar peticiones, volverlas a presentar y que no haya, digamos, una respuesta concisa, una respuesta que sí nos dé, digamos, que sea algo más concreto. Y además, ya ahora con este son 23 días que los hermanos y hermanas están en la plaza, sin ninguna protección de carpas, ni baños, o sea, en malas condiciones, ¿no? Y teniendo en cuenta que ahora con la lluvia, el frío, la verdad que está, ¿no?, como para replantearse de qué tipo de gobierno nos están gobernando, qué tipos, digamos, quienes ejercen el poder y cómo hacen sufrir al pueblo, ¿no? Bueno, y seguimos esperando que la Corte de Justicia de la Nación, que nosotros decimos el Tribunal de la Injusticia, que se expidan, ¿no? Porque eso es lo que realmente sería algo más concreto y es lo que estamos esperando, que se expida en contra o en favor. Bueno, como parte de una comunidad, la reforma nos afecta porque justamente atenta contra los derechos territoriales y del agua, ¿no? Entonces, los territorios se vuelven territorios fiscales, o sea, tierras productivas, donde dice el gobierno que a donde, digamos, no se esté produciendo, lo va a poner a producir, ¿no? ¿Y qué significa eso, digamos, ponerlo a producir qué cosa o qué? Y es cuestión minera, ¿no? Justamente, digamos, tenemos la certeza, digamos, que hay el negocio, ¿no?, con la minera de litio y con otras, ¿no? Entonces, también por eso es tan difícil bajar esta reforma porque no solamente implica a los gobiernos, digamos, sino que también están detrás las multinacionales, las minerías, ¿no? Entonces, obviamente que hay un negociado muy grande dentro de eso, que justamente por lo cual es tan difícil de bajar y por eso tanta represión y todo, ¿no? En lo particular, digamos, a las comunidades afecta justamente eso, en los derechos territoriales y el derecho al agua. Y después, bueno, estamos en lucha porque también, pues, se han violado muchos derechos, ¿no? O sea, desde un principio, digamos, de cómo se aprobó la reforma, cuando se tenía que haber discutido 90 días, solo se aprobó en 20 días de forma exprés, se violó el artículo de la consulta previa, libre e informada hacia las comunidades, hacia los pueblos, digamos, entonces... Y por otro lado, también el gobierno, pues, ejerció dos funciones, ¿no?, el de gobernador y de presidente constituyente. Entonces, también es como que todas las cuestiones o todos los puntos están dados, digamos, para que se declare la inconstitucionalidad de la reforma. Entonces, también eso es la bronca o, de decir, la desesperación de los hermanos y hermanas que están en Buenos Aires, es decir, a ver, todas las condiciones, todas las pruebas están dadas para que justamente se declare la inconstitucionalidad. Si no la declaran es porque hay un juego político, es porque no quieren, ¿no? O sea, porque no hay voluntad, digamos. La reforma, pues, lo votó la UCR como la LPJ, ¿no? O sea, fue una votación unánime también. Entonces, ¿cómo hay alianzas, digamos, en estos partidos? Porque justamente la reforma no solo interesa, digamos, a Gerardo Morales, ¿no? O sea, hay muchos poderes políticos que justamente están interesados en la reforma y por eso es que no mueven nada, digamos, para bajar esta reforma, porque los beneficia a todos, ¿no? Un poco de decepción política, partidaria, un poco de incredibilidad, ¿no? O sea, es como que, pues, como sin opciones también, ¿no? Decía, o sea, ¿a quién votó? Al radicalismo, al peronismo, que han sido un poco partidos históricos en nuestra Argentina. Pero, este, la verdad que los dos están siendo cómplices. Pero sí nos da miedo con cualquier político, pues, que asuma porque, porque sí, o sea, todos serían beneficiados por esta reforma y no creo que tengan intenciones de bajarla, ¿no? Y también se dan, ¿no? Como en este proceso de lucha se dan también cosas, cosas positivas, cosas negativas. Y, bueno, una de las cosas positivas que nos ha pasado es que no hemos unido, ¿no? No hemos unificado, digamos, diferentes comunidades. En realidad estamos peleando contra una reforma que justamente avala todo este extractivismo y justamente contra quiénes entonces estamos peleando, ¿no? No es solamente contra Gerardo Morales, que, bueno, un dictador en Jujuy, pero es la cara visible, ¿no? Después detrás justamente se esconden estos grandes negocios, digamos, estas grandes multinacionales. Y no es solamente, bueno, en Jujuy, ¿no? Sino también, bueno, por qué se explica el golpe de Bolivia en el 2019, la dictadura que está atravesando Perú ahora en este momento, o sea, ya hay un montón de muertos, de hermanos muertos allá. Entonces, como que es a nivel latinoamericano, ¿no? Entonces vienen unas políticas, unos negocios del extractivismo, del saqueo. Y la verdad que sí, es una lucha muy grande, es una lucha muy fuerte y es una lucha que, pues, es perder un poco el miedo, ¿no? Un poco el dejar el miedo y decir, bueno, pues, defiendo mi territorio, porque en realidad lo que decimos nosotros es como estamos defendiendo la vida, ¿no? Porque justamente de eso vivimos, digamos, de la ganadería, de la agricultura. La comunidad en realidad vive de su propia producción. En todos lados tenemos problemas del agua, ¿no? No tenemos una abundancia de agua, digamos. Entonces, como que la poca agua que nos queda para el consumo, para los animales, para las plantas, y sabemos lo que gasta una minería, digamos, de agua y además puede dejar la contaminación, ¿no? Entonces, como que, pues, sí, es como salir a dejarlo todo también, digamos. Pedir justamente a los medios alternativos, digamos, la difusión, pedir que se haga eco, porque también los medios hegemónicos son cómplices y la verdad que no difunden. Entonces, a veces nosotros nos encontramos en los cortes de ruta y gente que no tenía ni idea y es como, ¿cómo es posible que no tengan ni idea, no? Entonces, como que esto ya viene una lucha más de dos meses y hay gente que todavía no sabe o desconoce. Agradecer a los medios alternativos de difusión.